Bueno, difícil hablar de todos, pero no sé si lo que van a hacer. No, yo voy a ser real y me agradezco a los compañeros profesionales por los compañeros de participación. Creo que también que lo honesto, lo cual es lo que para nosotros, vino a cambiar la historia, pero más o nada porque el pueblo, durante la noche de 2016, hasta el 2003, se había quedado en una posibilidad de que tuviese otra victoria, el pueblo estaba agregado, estaba agotado, había quedado sin voz, y yo creo que es lo más importante que hizo esto para todo el pueblo que está acá y de volver a tener esa napisera salada con el pueblo, después de que tuviese otra victoria, que es la política, la política de más, política de más que es el peronismo. Y yo creo que eso, quizás, lo más importante que significaría la gente que hizo esto para todos nosotros, agarró y volvió a ver el peronismo donde correspondía que es la política de la construcción de paraerizar el pueblo. Volvió a ver el peronismo que es el peronismo de la mayoría de la mayoría, y eso nos dio la primera oportunidad de salir del lugar donde estaba, se juntaba, se juntaba, se juntaba, se juntaba, se juntaba, para que lo yo no podía, y que se vuelva en primera plana, construyendo una materia diferente. Me parece que hoy en día el otro lado de nosotros, el mejor objetivo que podemos hacer, es volver a pensar ese peronismo, es clave de la vida, es clave de la mayoría, y de la manera más mayor que hay como imposible, cuando el otro lado, el pueblo de siempre se junta, tiene movida, y maneja la razón del poder, la única respuesta posible que tiene el pueblo, y principalmente nosotros, los que enargonamos la bandera, y que esperábamos el evento, es agarrar y construir una herramienta política, que nos permita, no solamente estar haciendo actos, sino haciendo un homenaje real en nuestra militancia y en la construcción de mayoría, que es el gran desafío que tenemos de dar a la que se viene. Tengo un desafío para que las centenas están haciendo con este acto, para los que conocen a la que se repaga la bandera, y están haciendo un buen ejemplo de eso, y me parece que nosotros tenemos que agarrar y tomar esto, como lo que es un simple hecho, de jurarnos para hacer un discurso, pero salir a nadie y entender que los homenajes son materiales, y lo que tenemos como objetivo para ganar, es decir, que todos nosotros agarramos los homenajeos de la habilidad, y pensamos en la construcción de una cosa política mucho más grande, que permita que nosotros volvamos a tener un poco, porque una de las cosas que está sucediendo, que nos está paseando, y no solamente lo estamos haciendo de ruta, y que nos está acompañando con todo lo que hubiera sido muy concluido, y cuando nos daba en eso, el apoyo que se viera haciendo de ruta. Tengo muchas gracias a la interna, y de acuerdo a la gente de la interna, respiro los contenidos y los sentidos, y los sentidos y los sentidos.